¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya tenía demasiadas ganas de por fin probar a Rage Steel con su cargado de hiperrayo Sephar Zeus ¿Por qué no lo había hecho hasta este momento? Igual lo llevaremos con Onda Certera para no perder esa cobertura que nos brinda al enfrentar a otros a cero Lo acompañamos junto a Altaria y un Lantur que en este primer combate nos encierran con Trevenar Resiste tanto el Zorb como el Rayo, pero sí se confía Cuidadito gente, mucho pero mucho cuidadito El primer Zorb lo deja pasar total, nada te va a one shotear Segundo Zorb hace exactamente lo mismo y se está esperando un tercer Zorb, pero oh sorpresa Ya nos vamos hasta el Rayo, conectamos y Lantur, Lantur nos dio la vuelta a la tortilla Encerramos a Nidoqueen con la cafetera y es en este caso cuando nos sirve, nos mega conviene Tener hiperrayo ya que si tuviéramos Onda Certera Electrocañón Sabemos que Nidoqueen por ser Veneno cierra, resiste ambos movimientos, cubrimos la tierra viva Menos mal no nos baitea, se viene el poderoso hiperrayo, conectamos Pero para mi sorpresa no lo bajamos, se guarda a Nidoqueen quizá para más adelante intentar algún posible cambiazo Metemos a Altaria para enfrentar a Medicham, sea lo que sea yo tengo que utilizar mi escudito Viene a ser puño incremento, cubrí más que nada por el posible puño hielo Yo necesitaba, me urgía gente, pues quitarle los dos escudos Ya con esto, Ray Steel aprovechando que el Medich seguramente no lleve puño dinámico Tendría vía libre de conectar el hiperrayo Lo único, hay que tener cuidado, pero mucho cuidadito con el posible cambiazo que nos quiera hacer Se viene el puño incremento, dejamos de tapear a propósito Quería intentar conectar el hiperrayo en medio de su contraataque Pero justo cuando dejamos de tapear es cuando entró con Nidoqueen Al final dos hiperrayos en un solo combate Creo que eso ya merece el like en el video Vayamos al segundo, Altaria contra Skarmory Tenemos dos mejores respuestas contra Skarmory A pesar de no tener electrocañón, al menos contamos con esa poderosa onda certera Que la va a terminar recibiendo el pescadito chancla de Galar Pues siempre no, le temblaron las chuchitas Ya con esto yo me daba por bien servido Dije ok, vamos a jugar a la ventaja de escudos Estoy dispuesto a dejar morir a Reyes Steel Pero mocos, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Se va por el baiteo lanzando la avalancha Fatal error Ya le volamos ambos escuditos Y con eso yo voy a pelear por el cambio Ya pase lo que pase, cubrimos el terremoto Venga Reyes Steel que le ganas en la carrera Claro que sí, por su pollo Que yes, segunda onda certera Que siempre es la respuesta a todos tus problemas Ay, muy rechancla, no cayó Ni modo, quemamos todos los escudos Cubrimos el segundo terremoto Nos farmeamos a la chancla Esperaba que nos mostrara a su tercer poke Curioso que se haya animado a regresar con Scarbury Pensó que el ataque aéreo nos iba a debilitar Está bien, como no tenemos electrocañón Prefiero guardarme el movimiento para más adelante Metemos a Altaria Solo esperando que no tenga otra respuesta Para enfrentar a nuestro volador dragón Y si la tiene gente Una Subarill Pero no estamos para nada mal O sea, nos queda un Lantern Que le hace hard counter No solo a su Sino también al Scarbury Por ahí le conectamos la fuerza lunar No nos da chance de lanzar la segunda Caemos despachados de la cara Antoña Esperamos un poquitín A que avance la ventanita del reloj Y que vas a hacer, Juanchito Vamos a meter al Reyes Steel No nos vamos a quedar con las ganas De saber cuánto le quita el hiperrayo No es tanto, no es tanto Es decente con un electrocañón Si lo hubiéramos, si lo hubiéramos bajado Pero es lo que pasa Ni modo La cara Antoña Que nos quita un tercio de vida Regresa con Scarbury Sea foco resplandor Ataque aéreo Pájaro osado No va a bajar a nuestro Lantern El rayo Haciendo de las suyas Termina por debilitar al Scar Vayamos al tercer combate Altaria Contra el pescadito Chancla y Unova Mientras no sea el de Galar Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Tiene el básico de disparo lodo Entra con Nintels Yo acá pues sobre farmeo Con el Altaria Entramos con Lantus Recibiendo la Psicocarga Me temía, eh Temía por un momento Que se fuera hasta el rayo solar Pero me doy cuenta de que no Me tiró la Psicocarga No nos hace ni cosquillas Yo dándome un festín en el farmeo Momento de descargar El primer Sorb lo cubrió Gente, aguados todos Se viene el segundo Nintels Que vuelve a quemar su escudito Por algún, eh Por algún momento También se me vino a la mente Que intentara recibir el Sorb Con algún Pokémon So, dejamos de tapear A mitad de su giro Fuego Ya nos aseguramos Que ese Nintels No se nos escape Entra con Altaria Sabemos que el nuestro Ya tiene hasta una fuerza lunar Mostramos al Raysteel Y no lo vamos a cambiar Vamos a intentar conectar El hiperrayo Contra el pescadito Chanclayunova Recibiendo primero Dos Bombafango Que nos hace súper eficaz Nos deja algo tocados Pero la cafetera Es un Pokémon Demasiado tanque Lo cargamos hasta el excelente Y, ay, ay, ay Otra vez No es One Shot El Raysteel Que no quiere No quiere brillar Está bien Ahí dejamos pasar El chispazo Tenemos dos escudos Regresa su Altaria Se viene la fuerza lunar Esperaba Que fuera Un poquito más De daño De todas formas Tenemos ya El ataque aéreo Y con eso Aseguramos La tercera victoria Momento de entrar Al cuarto combate Veamos que nos separa El destino Altaria Contra Battle Club Nos cambian a Medicham Vamos a contar Híjole Me tardé Me tardé Ahí siempre tenía Puño Hielo Mugre Medi Ni modo Venga Segunda oportunidad Nos sale o no Nos sale No salió Gente Recibimos el Puño Hielo En el Lantern No nos hace Nada de nada Daño resistido Llegamos hasta el Surf Una vez cargando El Rayo Pero lanzamos el Surf Porque el Medi Quizá ya debería estar A rango del mismo Cubre una vez Se viene el segundo Cubre dos veces Se guarda a Medicham Él sabe Lo vio bien Está muy atento Al combate Él sabe Que nosotros Estábamos encerrados Que nos tardamos En cambiar El Lantern Que ya no puede hacer Gran cosa Contra el Byplum En Altaria Generamos para dos Ataque aéreo El primero Con el fin De debilitar Al Pokémon Planta Yo pensaba Que iba a regresar Con Medicham Y no Muestra a Bastiodon Menos mal Tenemos la onda Certera Que es la luz Gente Vean cuánto Le quitamos Al Bastiodon Cubrimos De todos los cargados Suponiendo Que el Medi Tiene psíquico Pues ahí En lanzallamas Era el que más Nos iba a pegar Vuelve con Medicham Y así como entra Se va Solamente pasa A saludar Dice Hola y adiós Recibiendo Un hiper rayo En su carita Y vayamos Al último match Del video Altaria Contra Lanthorn Hace el cambio Luego luego Que quiere decir eso Que Lanthorn Tiene pistola Agua Truchas Porque de todas formas El Stompfist De Galar Nos mete en problemas Tiene la avalancha Para el Altaria Tiene el terremoto Para Raysteel Para Lanthorn Cuidado Aunque con toda la vida El Regi Debería ser capaz De soportar Y diría que gracias A los básicos De Dragoaliento El Stompfist Ya estaba a rango De la onda certera Él lo sabe Que me les Escudito Nos quiere farmear Venga cafetera No te dejes Quizá en el último combate No hizo falta El hiper rayo Pero ya volando De los dos escudos Raysteel Hizo lo que tenía que hacer Dejamos que pase El relojcito Hasta el segundo cero Metemos a Lanthorn No me la voy a jugar Voy a quemar Todos los escudos Que me baitean Mira no hay problema Tampoco voy a intentar Un cambiazo Porque si recibiéramos El terremoto Aún así O sea que le íbamos a hacer A la chancla Con el Altaria Cubrimos el cargado De tierra Entra con su Altaria El nuestro Que ya tenía ventaja De energía Nos guardamos El Lanthorn Demasiado Demasiados básicos Le conectamos La fuerza lunar El que se deja morir Creo Creo que si había llegado Al ataque aéreo Pero por alguna extraña Razón Dejó morir A su Altaria Quizá para entrar Vamos a formear Con la chancla La recibimos con la fuerza lunar No nos puede bajar A disparo Lodo O sea Tiene que descargar Si o si la avalancha Porque si no Nos despedíamos De la chanclita Entramos con Lanthorn Prioridad No la perdemos El Surf Que se lo baja Y vamos a meter El Mirror Match Sabiendo que su Lanthorn Es el básico De pistola Agua Que ok Tenemos menos vida Pero hay que aprovechar Que la pistola No nos hace nada O sea Que es daño resistido Se viene su rayo Deberíamos soportarlo Todavía A estas alturas En efecto Llegamos al segundo rayo Que tampoco va a bajar Al Lanthorn Del contrario Y será una carrera Surf contra Surf Pistola Agua Contra Chispa Y uff Menos mal Menos mal El nuestro gana Porque nos dimos cuenta Que perdíamos La prioridad En el Mirror Y logramos sacar Una chulada Una hermosura De 5 a 0 Zapatero Con Ray Steel Y el hiper rayo Que lo más conveniente Para seguir llevando En Liga Ultra En Liga Super Sería Electrocañón Con todo Y su nerfeo Pero ya A un día De que se cambien En las ligas Sabiendo que mañana Regresa la 2.500 Y entra la Copa Meteorológica Se nos va la Super Tenía que hacerlo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima